Muy buenos días, saludo a cada uno de ustedes con mucho gusto y con la alegría de tenerlos acá. El Ayuntamiento desde Camachaco es su aliado y nos da gusto tenerlos en estas instalaciones que es la Casa del Pueblo. Aquí siempre son bienvenidos todos y siempre sepan que aquí es su casa. Que mientras este gobierno esté como Ayuntamiento, van a tener siempre a un aliado, a un gobierno sensible y que atienda las demandas ciudadanas. Pero sobre todo, un gobierno que obedezca a las causas más justas y que realmente ponde la justicia social sobre intereses particulares o de grupo. De tal manera que me da mucho gusto tenerlos acá, muchas caras conocidas, que han venido librando una batalla social, pacífica, pero sobre todo una batalla justa a favor del pueblo de Tecau. Y que ustedes la encabezaron desde hace tiempo y que ustedes fueron testigos de las autoridades del gobierno anterior, hizo en un inmueble que albergaba diversas instituciones educativas. No nada más era una secundaria, eran diversas instituciones educativas. Y que a mí me da mucho gusto que sigan en la lucha y que hayan por las vías legales adecuadas, iniciado hace cuatro meses y medio, esta ruta jurídica para poder recuperar el inmueble a favor del pueblo de Tecau. Y que yo se los dije, en este ayuntamiento vamos a atender sus demandas. Y más y máximo si se hace por la vía institucional y por la vía legal. Y por eso atendimos las denuncias que presentaron. Las presentaron un importante número de ciudadanas y de ciudadanos de las agencias. Yo le agradezco mucho a la sindicatura que en todo momento estuvo presente y atente a darle el tránsito jurídico a este asunto de enorme relevancia para nosotros los cercanos de las agencias. Y por eso convocamos a esta rueda de prensa, a los medios de comunicación y a todas y a todos quienes así tuvieran interés. Supe por las redes sociales que ustedes hicieron su convocatoria para que todos los ciudadanos interesados acudieran. Y eso lo celebro. Lo celebro porque eso habla de que existe interés del pueblo. Y que por ahí había unas voces que me decían, oye, pero es que te van a ir para ir a cartonear, a hacer manifestación, a cuestionar. Les digo, eso es lo que quiero. Un gobernante debe dar la cara a su pueblo. Un gobernante no se puede esconder. Debe de afrontar la condición que le dio el pueblo, el mandato que nos dio la gente. Y es precisamente así dialogando. Y es precisamente así escuchando y emocionando. Por eso todos son bienvenidos. Todos. Y la causa que ustedes tienen, lo saben, es la causa que yo también tengo y comparto. Por eso convocamos a esta rueda de prensa para darles a conocer cuál es la resolución y cuál será lo que en unos minutos más vamos a autorizar en este cabildo derivado de esta demanda colectiva del pueblo de Tecabachaco. Y que lo hicieron y hay que aclararlo porque están los medios de comunicación por la vía institucional y por la vía legal. Así que voy a dar lectura a la resolución, a las acciones que vamos a llevar a cabo por la vía legal e institucional y que hoy precisamente ya ustedes fueron notificados de dicha resolución. Por eso la convocatoria, la rueda de prensa y el siguiente paso que es hacerlo ante el órgano más importante del municipio, que es el camino municipal. Así que voy a dar lectura para que los medios de comunicación estén enterados y posteriormente pasaremos a preguntas y respuestas de medios de comunicación para también, concluyendo, contar con su presencia para presenciar este acto solemne de cabildo en donde vamos a llevar a cabo esta acción legal. Así que no habito más preámbulo, daré lectura a las resoluciones. Del escrito de recurso de inconformidad promovido por la parte recurrente, ciudadanas y ciudadanos de camacharquenses, regularmente se desprende como actos de los cuales se conforman y que serán objeto de estudio y resolución en el presente escrito de manera definitiva por las razones a continuación enunciadas. Primero, el tercer punto del orden del día del acuerdo del acta de cabildo del Ayuntamiento de Tecabachaca, su pueblo, propiamente la identificada concesión extraordinaria del día 15 de julio del 2021, el cual textualmente señala, primero, este honorable cabildo autoriza que se desincorpore de los bienes del municipio de Tecabachaco y dobe a título gratuito a favor del Gobierno del Estado, el inmueble ubicado en la calle 9 Poniente, entre la 3 y la 5 Sur, en esta ciudad de Tecabachaco, pueblo, identificado según la escritura pública contenida en el instrumento número 423, volumen 11, de fecha 20 de marzo de 1952, de los de la Lotería Pública de Tecabachaco, pueblo. Segundo, se aprueba la donación del mueble ubicado en la calle 9 Poniente, entre la 3 y la 5 Sur, de esta ciudad de Tecabachaco, con las siguientes medidas y colindanzas. Al norte, mide 80.67 metros. Colina con la calle 7 Poniente. Al sur, mide 81.85 metros. Colina con calle 9 Poniente. Al no oriente, mide 90.53 metros. Colina con calle 5 Sur. Al no oriente, mide 2.81 metros. Y al oriente, mide 89 metros. Colina con calle 5 Sur, con una superficie total de terreno de 7.464.16 metros cuadrados. Tercero, se faculta al presidente, a la presidenta municipal, secretaria del ayuntamiento y al síndico municipal, realicen los trámites legales correspondientes al cumplimiento del presente dictamen hasta escritura a favor del gobierno del Estado. En el mueble ubicado en la calle 9 Poniente, entre la 3 y la 5 Sur, de esta ciudad de Tecabachaco, pueblo. Por lo tanto, informo a ustedes que este punto del orden del día de la sesión extraordinaria se fue celebrada el 15 de julio de 2021. Exactamente un mes y diez días después de que Jesús servido ganó la elección constitucional el 7 de julio. Arbitariamente, sabedores, Jesús servido, me comprometí con el pueblo de Tecabachaco. En un acto de justicia, no en un acto político o de campaña, como una demagogia política, me comprometí a hacerle justicia al pueblo. Y ustedes fueron testigos de que inmediatamente al salir la administración anterior, tomamos ese inmueble y que posteriormente, cuando tuvimos el grave problema de conflicto en materia de seguridad pública, aprovecharon la ausencia de la seguridad pública para adueñarse ilegalmente de dicha compañía. Con lo cual, quiero comentarles que se ejercieron las acciones legales correspondientes y que el presente asunto se centra en dilucidar si existió o no una omisión y contravención constitucional por parte de la responsable al acordar la desincorporación de los bienes del municipio de Tecabachaco, Puebla, y la adoración a título gratuito en favor del gobierno del estado. El inmueble denominado Mercado Ayoco, ubicado en la calle Nueva Coniente, entre la 3 y la 5 sur de esta ciudad de Tecabachaco. Daré lectura al resolutivo, omitir todos los considerados y los artículos para no ser tediosos. Vamos a ir directo al resolutivo. Es por lo cual que se declara de las demandas presentadas por los ciudadanos, por las ciudadanas y ciudadanos tecamachalenses, se declara fundada la demanda y los abogados vertidos o los recurrentes señalados respecto a que el tercer punto del orden del día de acuerdo del acta de cabello del ayuntamiento de Tecabachaco de la sesión extraordinaria del 15 de julio del año 2021 no se ajusta a la constitucionalidad que deben guardar los actos de las autoridades propiamente del ayuntamiento. Efectos de la resolución derivado de lo anterior se dictan los siguientes efectos. Primero, se remota el tercer punto del orden del día del acuerdo del acta de cabello del ayuntamiento de Tecabachaco de la sesión extraordinaria de fecha 15 de julio del año 2021, toda vez que no se ajusta a la constitucionalidad que deben guardar los actos de las autoridades propiamente del ayuntamiento. Segundo, se ordena al secretario del ayuntamiento realizar las anotaciones correspondientes al acta y agregar la presencia de resolución al acta de cabello. Resuelve. Tercero, se confirma el acto reclamado el cual consiste en revocar el tercer punto del orden del día del acuerdo del acta de cabello del ayuntamiento de Tecabachaco y se ordena al secretario del ayuntamiento se realicen las anotaciones correspondientes. ¿Qué quiere decir esto? Que el ayuntamiento del municipio y el pueblo de Tecabachaco nuevamente tendrán la propiedad y el uso del denominado mercado ayuntamiento. Y también que vamos a, obviamente dentro del término de ley, vamos a llevar a cabo la espera constitucional y legal para poder tomar nuevamente las instalaciones para llevar a cabo la espera constitucional. La guerra a los pueblos de ley establece 30 días, con lo cual yo les pido 30 días que ustedes estén atentos, que estemos unidos. No se trata de pelear el pueblo contra el pueblo, ¿no? Solamente, y así se los digo a quienes hoy están ahí instalados. Esto es no contra ustedes, esto es un acto de justicia a la gran mayoría del pueblo de Tecabachaco. No es un acto de rencor ni un acto de venganza. Ojo, es un acto de justicia. Y siempre se los dije, por favor, no cumplen esos locales porque los vamos a recuperar a quien le corresponde, que es el pueblo de Tecabachaco. Y por ello les quiero pedir unidad, prudencia y que de acuerdo a los términos legales llevemos a cabo tanto la ocupación como la devolverle a el pueblo este inmueble, que les informo, será donado, mejor dicho, será ocupado, será destinado para actividades educativas y comunidades. Con el centro educativo, cultural, con el apoyo del gobierno del Estado, que sepan también el gobierno del Estado, que no es un acto en contra de ellos, lo repito, es un acto de justicia social. Y que yo estoy diciendo que es inmueble en la base mucho más bien al pueblo en actividades culturales y educativas que en lo que actualmente están. Porque además ni siquiera se está usando para lo que en su momento fue autorizado. Se despistó por completo, no generó economías, se repartió entre un puñado de personas afines al gobierno anterior y no reactivó nada, ni la economía ni el comercio. De tal manera que no cumplió tampoco con el objetivo por el cual fue creado. Han inventado una serie de actividades y que no beneficia de nada a la ciudadanía. Por eso, pero también, les reitero, y los repito, no es un acto en contra de ellos. No es un acto. Ellos al final del día decidieron instalarse porque en algunos casos incluso nos regalaron los alcaldes y pues aquí en la edad van y lloran. Entonces, lo hicieron. Pero no es un acto en contra de ellos. Es un acto a favor del pueblo de Picaracha. No hay ni porque ni vamos a propiciar la división del pueblo. No. Vamos simplemente a hacer justicia el pueblo de Picaracha. Y ese fue el compromiso con ustedes. Pero además, lo hago con enorme convicción de ser y la mano a Picaracha. Así que, yo les bendé aquí, delante de ustedes, a las regidores, a los regidores, en el punto del orden del día de esta sesión, que será el punto uno del orden del día, van ustedes a escuchar y cómo se autoriza por el camino esta resolución, que ya de manera particular las indicaturas les han notificado, que ya se notificó también al gobierno del Estado de Puebla, que es el tercer interésano, y hoy lo vamos a autorizar en este momento. Porque, le reitero, lo repito, no es por querernos parar el cuello con el pueblo, no. Es un acto de justicia. Y es un acto que implica, como parte de los trabajos, de recuperar la grandeza de Picaracha. Ahí está la deseducación de la cultura y no en actos sanitarios en la educación. En este ayuntamiento, saben que siempre van a contar con nuestro respaldo y el apoyo a las causas justas, a las causas del pueblo de Picaracha. ¡Que viva Picaracha! ¡Viva Picaracha! ¡Viva Picaracha!